Estas brigadas feministas se están integrando a las estructuras de las patrullas del PSUV para reforzar el trabajo de vanguardia rumbo a la batalla de Carabobo. Está conformando las patrullas del partido, es la figura con la que trabaja nuestro partido en cada UEC. Las patrulleras del Partido Socialista Unido Venezuela cumplen las tareas que decide el partido y que además están dentro del plan que en este momento para nosotros campaña de Carabobo acompañando al presidente Nicolás Maduro en el ejercicio de gobierno patriótico para enfrentar la guerra económica. María León envió un mensaje sobre el papel de las nuevas generaciones en defensa de la patria. Desde aquí un saludo a todas las jóvenes y a todos los jóvenes y un abrazo estrecho a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro asegurándole que las mujeres estaremos siempre como Juana Ramírez la avanzadora en la primera línea de combate. La juventud feminista llamada a integrarse en la estructura de la SUVECHE afirmaron su compromiso. Ha reivindicado a la juventud, le ha dado un espacio en el cual la juventud se desarrolla plenamente sobre todo la mujer joven también y la juventud cada día debe defender la revolución y debe hacerla más y más fuerte. Esta multitudinaria manifestación de fuerza feminista se mantiene en pie de lucha para defender los logros de la revolución. Desde el estado portugués a Frayman Yalles.